Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Bertis. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Octavio Romero. Mi nombre es Jerry Bautista. Y yo Diego Sanata y hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a analizar lo que nos dejó el nuevo título de Sporting Cristal, porque el cuadro celeste empató con Universitario el día de ayer, pero por la victoria conseguida en la ida, le bastó para consagrarse campeón nacional. Fue su estrella número 20 de su historia y el quinto título en los últimos 10 años. Vamos a ver y analizar por dónde es que ha pasado el título de Cristal, cuáles han sido sus pilares, por qué se ha consagrado campeón. Es un justo ganador de la Liga 1. Y también un poco lo que dejó la otra cara de la moneda, que fue Universitario de Deportes, que tuvo una excelente primera parte del año, pero a partir del regreso de la pandemia las cosas no le fueron saliendo, se vinieron abajo poco a poco. Y creo que la expulsión del comiso demuestra lo que fue Universitario en esta última parte, desesperación, ya sin ideas dentro del campo. Vamos a hablar también de la U, de qué va a pasar con ellos. Y bueno, vamos a empezar contendiendo con el programa, muchachos. Estoy con Jerry, estoy con Octavio. Les doy la bienvenida a ustedes, a todas las personas que están conectadas, a quienes invito también a que participen en el programa con sus comentarios, que nos digan si Cristal fue un justo campeón, por qué creen que campeón es fuerte en Cristal. Nos dejen sus mensajes en el programa para que puedan participar e interactuar con nosotros. Bien, muchachos, empezando ya con la edición de hoy de balón parado. A ver, para mí, les digo, desde ya Sporting, Cristal es un merecidísimo campeón. Desde que regresó Roberto Mosquera en lugar de Manuel Barreto, lo hizo en un escenario desfavorable, porque el equipo estaba entre los últimos lugares de la tabla, estaba cerca del descenso inclusive, y siento que la paralización, el que mejor la aprovechó fue Mosquera con Cristal, porque el equipo remontó, supo encontrar el conjunto, la regularidad, recuperó a los referentes, potenció a los jóvenes, potenció a Corozo, hemos visto un Corozo diferente, potenció a Sandoval, a Olivares, que lo mandó la banda, mucho mérito tiene Mosquera, pero también los jugadores, y ha sido un año atípico, ¿no? Sobre todo por la coyuntura, por el coronavirus, a Cristal se le fue jugador, por ejemplo, Patricio Álvarez, por ese tema de los protocolos, pero igual supo con Solís sacar las cosas adelante. ¿Ustedes con qué se quedan? ¿Sienten que Cristal ha sido un merecido campeón, como les vengo diciendo? Jerry, contigo empiezo primero. Sí, ¿qué tal Diego? Un saludo también para todos los que nos están escuchando. Como mencionas, ¿no? Cristal consolida esa regularidad a lo largo del año, porque si bien no logró ganar algún torneo, alguno de los torneos cortos que se realizó, finalmente quedó como líder del acumulado, se metió a los play-offs, se impuso a Ayacucho, se impuso a Universitario, y finalmente esas actuaciones que venía realizando a lo largo de la temporada, con un juego característico de Roberto Mosquera, que como mencionaste, esa para de la pandemia la aprovechó al máximo, ¿no? Regresó, fue modificando un poco el plantel que había iniciado el año con muchas dudas, con una eliminación dolorosa en el Libertadores. Claro, que Barcelona le mete en la 4, creo. Ayer mencionaba Jorge Casulo que, sí, claro, y Jorge Casulo decía que superaron todos los miedos y avanzaron con todo, y se vieron los resultados en esta recta final de la temporada. Ajá. Octavio, nosotros hablábamos la semana pasada de que ya veíamos con Luis también en la edición del viernes, que Cristal pintaba ya para llevarse el título, finalmente se dio, no ganando, pero sí con un empate que le bastaba, porque futbolísticamente el equipo celeste era más, ¿no?, que Universitario. Si bien es cierto, la U ahora, en este último partido, cortó más, se vio más metido, con más garra, pero igualmente futbolísticamente no le alcanzó, pues, ¿no? No le alcanzó ante un equipo que está con más ritmo, más cuajado, y que venía en alza, a diferencia de la U que venía en baja, ¿no?, por así decirlo, en su nivel futbolístico. Claro, Diego, ¿qué tal, este, qué tal, Jerry? Sí, justamente yo quería apuntar eso que acabas de decir, ¿no?, este, porque a ver, para, para que la U remonte esta serie debía hacer dos cosas bien, jugar bien cuando tenía la pelota y no dejar jugar Sporting Cristal, o sea, lo segundo esto que, que tú señalabas, lo hizo, porque le cortó, le cortó los circuitos, igualó un poco la cantidad de jugadores en la volante, este, lo peleó un poco más, cortó, no dejó a Corozo muy libre, no tuvo muchas chances de desbordar, Corozo estuvo un poco más atento, pero cuando tuvo la pelota le quemó, o sea, los tres, los tres delanteros, Dos Santos, Quintero y Hover, influyeron muy poco, Alfajeme, Barco y Guarderas la tocaban entre ellos, o, o para atrás, no tenían ese parte, ese pase vertical, este, o, o de, de romper líneas e ir hacia el ataque. Exacto, entonces, este, no, no, no pudieron hacer eso, o sea, intentaron, pelearon, lucharon, como se tenía que jugar una final, pero mostraron la tendencia que se venía viendo en las fechas finales de la fase dos, ¿no? O mejor dicho, en casi toda la fase dos, porque fue, este, fue, después de ganar el torneo de apertura, fue empicada a la U, y este, Sporting Cristal, como tú bien dices, es recontra campeón, encontró, le encontró el lugar a Olivares, un jugador bastante resistido por los hinchas de Sporting Cristal, Corozo, otro que no había mostrado del todo bien sus, sus cualidades, y que ahora con, con este esquema, con esta línea de tres adelante, potenció, lo potenció mucho más, Herrera, que sigue siendo Herrera, tal vez no, no, no anotó en estas finales. Ahora, más jugador, creo, ¿ah? Exacto, más, más parte, más parte del circuito de juego, ¿no? Más influyente en el ataque, entonces, un cristal que, que si bien, es cierto, mostró algunas falencias defensivas a lo largo del año, en algunos partidos, yo creo que es el, es el equipo más regular, como dijo Jerry, es el, el primer, este, lugar del acumulado, es el mayor, o mejor dicho, el más ganador de las últimas décadas, de la última década, así que entonces esperemos que el cuadro celeste pueda dar ese paso adelante en el dos mil veintiuno y empezar a competir en la Copa Libertadores, ¿no? Hoy, los hinchas de Sporting Cristal deben celebrar, pero la directiva, lo digo esto, empezar ya a trabajar en ello, ¿no? Por lo menos jalar dos o tres jugadores de nivel, de nivel, este, y poder pelear la Copa Libertadores, ¿no? Que, que, que le hace bien al fútbol peruano, no solamente Sporting Cristal. Sí, aparte, a ver, yo creo que para la Copa, ya antes de seguir hablando, netamente del título de Cristal, ya cuentas con un Mosquera que tiene esa experiencia con el Vistelmar, ¿no? El Vistelmar, perdón, de Bolivia, que llegó, que le hacía buenos partidos a los brasileños, o sea, fuera de casa, era un equipo que por lo menos cuidaba bien su, su arco, y de ahí buscaba alguna que otra contra, ¿no? Y esa experiencia creo que va a ser importante ahora, pero como tú bien lo dices, tiene que buscar Cristal reforzarse, y no contratar por contratar. Creo que las cosas este año empezaron mal, pero terminaron muy bien, tanto para la directiva como para el plantel, y el próximo año tiene una oportunidad única, creo yo, de mejorar lo recientemente hecho, ¿no? Ahora... Y también... Sí, sí. Disculpe, pero o sea, también tiene que mantener la base del equipo. Claro. Merlo es casi un hecho que se va, lamentablemente, ya parece que tiene todo arreglado con Concepción de Chile, pero le queda a Gianfranco Chávez, que creo yo que ha sido el mejor, me parece, por encima de Merlo, desde el año pasado, incluso cuando, no sé si recuerdas, cuando vimos la semifinal entre Alianza y Cristal en el mismo Matute, se jugó un partidazo, se jugó un partidazo, y ahora lo ha vuelto a demostrar durante todo el año. Tienes a Calcaterra en la volante, y a Távara, que por lo menos pueden pelear, me parece, a nivel continental, y a Herrera y Coroz adelante. Entonces, me parece que hay que sumar piezas y empezar a armar un equipo competitivo, y no quedarnos solamente en el hecho, ¿no? Que para el torneo local nos alcanza, que ya pensamos en el dinero recibido de Comebol, y con eso nos quedamos suficientes, ¿no? Como lamentablemente le ha venido haciendo Alianza, Binacional, y todos los equipos que han participado en los últimos años. No, sí, a eso ya... Yo creo que Mojera ya está pensando en el próximo año, y ese tema de la Copa es una oportunidad, es una vitrina para muchos jugadores. Ahora, sobre ese tema, sobre ese punto, Mojera, qué tan importante ha sido Jerry para Cristal, ¿no? Para que termine levantando su título número 20. Mencioné que vino en lugar de un cuestionado a reto que no se le daban los resultados, y para él se notó que, primero, conoce el club, los jugadores los respetan, o sea, te transmite cosas, Mojera, es evidente, pero qué tan importante ha sido él para esta obtención del título, ¿no? Porque la chamba de Mosquera, hay que resaltarla y hay que destacarla, porque dijo que es bicampeón nacional, el año pasado campeonó con Binacional, y ahora lo hace con Cristal. Sí, Diego, Roberto Mojera ha tenido una labor fundamental, me parece, y justo ese detalle que mencionabas, ¿no? Que Roberto Mojera ya conoce lo que es Sporting Cristal, ya había campeonado en el 2012, iniciando esta racha de buenos resultados en la última década. Claro. Y me parece que vino a implantar su estilo, no a decirnos, o a mostrar, mejor dicho, con resultados lo que era su trabajo. Y lo llegó haciendo, jugó un par de partidos en el mes de marzo, antes de iniciar la pandemia, y luego ese trabajo creo que se ha visto reflejado en los primeros resultados del torneo de apertura, donde remontaron, si bien no quedaron en el segundo lugar, digamos, del acumulado, el clausura llegaron en un máximo nivel, se impusieron, universitario le había sacado 12 puntos, 12 puntos había sacado universitario, y termina dando vuelta a todo eso y quedar primero del acumulado. Le pasó lo mismo que le pasó en torneo clausura el año pasado y justamente con comiso. La distancia no era la misma, eran cinco puntos, pero Alianza lo terminó pasando y se terminó quedando con el clausura. Totalmente. Y ahora Roberto Mosquera que muestra lo que tal vez para algunos hinchas era un año atípico, ¿no? Porque iniciaron muy mala temporada, parecía que las cosas no iban a salir bien, pero llega Roberto Mosquera y cambia totalmente el panorama, a diferencia de universitario que que en la primera parte con Gregorio Pérez dejó buenas sensaciones y llegó comiso y en la apertura se impone de gran forma, pero en el clausura el nivel baja totalmente y creo que son dos historias opuestas a lo largo de la temporada y se ha visto reflejado en la final. Ahora, hay que también, no sé cómo lo vean ustedes, pero la decisión de sacar a Barreto y traer a Mosquera, hay que reconocer que los nuevos dueños de Cristal, que son de este grupo de Innova, lo realizó, ¿no? Porque había mucha presión, no mediática, pero sino de la hinchada, ¿no? De la afición que pedía que no continúe Barreto y era un problema mayúsculo para una directiva nueva, unos nuevos dueños que no sabían al 100% te digo la gestión, ¿no? Cómo era por dentro manejar un club del nombre, ¿no? Que es Sporting Cristal, uno de los grandes del Perú, pero se arriesgaron, trajeron a Mosquera y le salió bien la jugada, ¿no? Porque, a ver, otra cosa hubieran dicho, yo me acuerdo muy bien que cuando sacaron a Barreto del primer equipo, dijeron de que Cristal no respetaba los procesos, que cómo es posible, que si Cristal siempre dice que hay que mantener a los técnicos, darles oportunidades, o sea, se criticaba eso, ¿no? Pero trajeron a Mosquera y mira cómo acabó la situación. Pero, pero eso, ¿quién lo dijo? El mismo, el propio Barreto, o sea, fue el único que lo había dicho. Habían sectores, había sectores. Lo de la continuidad de Barreto era insostenible, es de estos entrenadores que lamentablemente hemos visto este año, que celebran posesión, que celebran tener más la pelota de manera intrascendente, pero que no consiguen resultados, y a la par de no conseguir resultados, siguen sin tener un mínimo de autocrítica. Entonces, era, era, era insostenible. Le metieron 5 en Ecuador, creo que el global terminó siendo 7-2, 7-3, me parece. Entonces, este, la llegada de Roberto Mosquera yo creo que caía, caía de maduro, y como bien dices, o sea, por ahí como siempre le gana un poco el ego, y en las declaraciones Roberto Mosquera termina siendo ese personaje que a veces no termina de caer bien, pero su chamba dentro de la cancha es innegable, o sea, acomodó este cristal, a Castulo prácticamente lo mandó a la banca de suplentes, le dijo de que no iba a ser su titular, potenció a Távara, como bien dices, que es un zurdo de muy buena pegada y se ha convertido en el repartidor de cristal en el medio, Calcaterra que sigue manteniendo su nivel, que incluso lo hizo debutar este año en las eliminatorias con la selección peruana, entonces yo creo que Roberto Mosquera sigue manteniendo ese rótulo del mejor entrenador del fútbol peruano, ¿no? Porque a ver, desde el 2012 y de campeón con Sporting Cristal, tal vez en el 2016, que lamentablemente no le fue bien con Alianza, y que todos los entrenadores tienen esto de que a veces no le va mal en un equipo, o no le va bien, mejor dicho, en un equipo, pero su chamba es clara, o sea, su trabajo es claro, demuestra que tal vez, en lo que sí le podría criticar un poco es que defendió un poco esto de la religión del toque cuando Cristal en estos últimos partidos se dedicó más a contragolpear, ¿no? Y fue efectivo, y me parece que deberíamos erradicar esto de ver mal algunas tendencias futbolísticas o maneras de jugar, todas son válidas, todas te hacen, mientras te ayuden a ganar, son válidas, entonces Roberto Mosquera cuando tuvo que jugar tocando, lo hizo, y cuando tuvo que contragolpear, lo supo hacer, aprovechó la velocidad de Olivares y de Corozo, y entonces se manejó, y fue cambiante, y eso es lo bueno, y eso es lo positivo, me parece, de un entrenador que solamente, en comparación con algunos que solamente mueren con una sola idea. Ahora, yo te digo que este título que consigue Cristal, para mí, tiene un, ¿cómo te explico? Algo, un reconocimiento mayor, ¿sabes por qué? Por la edad de la plantilla, o sea, tú veías a Cristal, o sea, titulares y suplentes, y muy pocos son los jugadores que pasan de 25 años, o sea, la mayoría son su 23, tienen 24 años, veías la banca y también eran puros jóvenes, salvo Cachita González, que había regresado, ¿no? Y en comparación de las figuras que, por ejemplo, tenían en el 2012, tenía Yotun, Alvíncula, Carlos Lobatón, y ni hablar del 2005, por ejemplo, que cuando salieron campeones con el Chemo, tenían a Soto, Flavio Maestri, o sea, tenían un equipazo. Obviamente que en el 14, el 16 y el 18 han tenido grandes jugadores, pero sí, o sea, como bien dices, este año ha sido muy meritorio y me parece que resalta más la chamba de monstruos. Y dijo que él no armó este plantel, o sea, él vino con el plantel armado. O sea, hay que tener... Y los fichajes... A medio año no realizó fichajes, Cristal. Claro, eso quería mencionar. Claro. Sí, sí, es verdad, o sea, él vino con el plantel ya armado y supo sacarle el máximo, ¿no? En jugo a todos. A ver, de los nombres que hemos dado que ha recuperado, también nos faltó agregar, creo, a Manuel Herrera, porque Herrera venía todavía recuperándose de una lesión y los primeros partidos del año sabía que le costaba la fricción, el choque, no se metía mucho en el juego colectivo, pero con Mosquera cambió totalmente y terminó no solamente siendo el goleador, sino el jugador con más asistencia. Entonces es el jugador más influyente de la Liga 1. Y recordemos que ese partido con Alianza, cuando se reanuda el torneo de apertura y marcó un gol de tiro libre, Roberto Mosquera dice que estaba muy contento de que le devuelve esa confianza de llegar al gol y que ahora ya lo veía como un fútbol. Creo que ya avizoraba lo que iba a ser el de Manuel Herrera en la temporada, de que lo veía más asociado al juego que ser ese goleador eficiente que había mostrado en la temporada, en temporada pasada. En 2018. Yo creo que pasa que con el cristal de Mario Salas, o sea, prácticamente la jugada, él tenía que terminarlas. O sea, ni siquiera tenía que retroceder ese equipo de Mario Salas y el cristal. El jugaba también, llegaba por derecha con Costa, Marcos López por izquierda, Lobatón, Calcaterra rompían líneas hasta el mismo Cazulo y entonces él solamente tenía que definir y finalizar jugadas. Obviamente que también hizo golazos de tiro libre como los que le hizo Alianza, pero otra de las cosas que yo quería resaltar de Roberto Mosquera es que tuvo un manejo con las indisciplinas a rajatabla, ¿no? O sea, le pasó con Ray Sandoval, un jugador importante y por el cartel, porque el club había pagado una buena cantidad de dinero. Entonces, al final fue respaldado también por el club, que esto es importante, porque mientras tú puedas decir algo y el club no comulgue con tu idea, o sea, estás en problemas, ¿no? Y le pasó con Patricio Álvarez. Exacto, tuvo, y me parece que Cabello también tuvo un problema de indisciplina, entonces... Lo apartó, está ahí todavía, en verse, porque tiene contrato largo, ¿no? Fácil lo presa en el otro año, o sea, salen a balón. Están viendo, porque no es fácil, no es fácil finalizar un contrato por más evidente que sea su falta, pero como digo, ¿no? O sea, tuvo cero tolerancia con la indisciplina y esto se vio reflejado en el equipo y al final los demás jugadores que se mantuvieron y vieron esto, terminaron devolviéndole la confianza que tuvieron en ellos, ¿no? Sí, sobre todo los jóvenes, sobre todo los jóvenes que, como te digo, han sido piezas de recambio importante porque el propio Marchand, que fue un refuerzo que llegó de Venezuela, es joven todavía, no está para ser titular, o sea, con el equipo que ya sabemos el once de memoria, pero de ahí entra Baliza, entra el propio Sandoval, que también hasta llegó a la selección en alguna convocatoria, en algún microciclo. Hay jugadores interesantes y también esto, creo que el sentimiento de pertenencia, la identidad de salir campeón con jugadores de casa, porque la mayoría son canteranos que han salido de las divisiones menores y era algo que también se le pedía a Cristal, ¿no? O sea, o a un equipo peruano que le diera oportunidad a los jóvenes, que sacara jóvenes, nuevos prospectos, nuevos talentos, y lo ha venido haciendo. Es más, en el torneo de reservas también es uno de los que reiteradamente están ahí luchando por el título, campeonando, o sea, y esos son los resultados, ¿no? Porque te da más opciones, y te hablo de la plantilla actual, pero después hay varios jugadores jóvenes que están prestados en equipos de provincia, que también ya han sido contratados por otros equipos, o sea, es una buena chamba desde abajo. Tiene a Solís, Madrid, Chávez, Távara, Olivares, son cinco en el equipo titular, y por ahí Sandoval, que era de los cambios, de los cambios que siempre se hacían. Castillo. Claro. Y era algo que se les pedía a Sporting Cristal en los títulos que consiguieron anteriormente, porque la mayoría de jugadores eran de experiencia, jugadores de cartel que llegaban al equipo conseguían los resultados, pero un poco se les pedía esa apuesta por los jóvenes valores, porque eran pocos los que salían cuando Sporting Cristal, como mencionaba Diego, ha sido uno de los más fuertes en cuanto al torneo de reservas, y aprovechar este año en el que este torneo no se ha podido jugar por la pandemia, y hacerlos explotar en la primera división ha sido una apuesta con resultados positivos para Sporting Cristal, que seguramente la va a seguir manteniendo en los próximos años. Sí, una chiquita nomás Diego, otro jugador que me parece que recuperó e incluso potenció Roberto Mosquera es Milson Loyola, el lateral izquierdo se ha convertido en una opción de ataque, pero muy clara, es una constante acción de pasar durante todo el partido, es muy criterioso a la hora de subir, creo que me parece que le falta afinar un poco el tema de los centros, creo que es el gran déficit de los laterales peruanos, pero ha tenido un repunte en su nivel que creo que ni siquiera la versión que lo llevó a la selección con Melgar o antes se me dio, o sea, sí, totalmente, o sea, ha ganado en marcas, se ha vuelto un poco más sólido y en ataque ni hablar, ese tándem con Corozo por izquierda ha sido muy peligroso y lo demostró Cristal contra la U el miércoles pasado, más que ayer domingo, ¿no? Sí, se entiende a la perfección ellos dos, y por lo pronto, a ver, ya el fútbol peruano por este año ha terminado, Sporting Cristal es el nuevo campeón de la Liga 1 de la Federación, su título número 20, de acá, el próximo año de la temporada, según Villa Vicencio, va a empezar en febrero, ¿no? Creo que dijo el 19 o el 19 de febrero que estaría empezando la próxima Liga 1, la 2021. El 26, si no me equivoco, que había mencionado, y habrá que ver cómo se arman de cara también a la Copa Libertadores, que esta Libertadores va a terminar un poco tarde y también hay que ver cómo se cruzan las fechas con la nueva Libertadores, con la fase previa, con los demás equipos peruanos que van a participar. La fase previa va a terminar, va a empezar casi luego de la final, nada más, o sea, la final está pactada para la última semana de enero. 30 de enero. Exacto, para el 30 de enero, y las fases previas van a arrancar ahí nomás la siguiente semana, la primera semana de febrero. O sea, y ahí, o sea, la fase preliminar que va a jugar Ayacucho, me parece, y el otro es Manuche. Ayacucho es Perú 3 y el otro es Manuche, exacto. Exacto. Entonces ahí ya van a empezar a jugar, ¿no? Y claro, como bien dices, yo creo que ese es el punto a... Vallejo, ¿no? ¿No era del... de Chemo? Me parece que es Manuche. A ver, a ver. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Ahí lo confirmamos. Este, yo creo que es el momento de que Sporting Cristal ya dé el salto, ¿no? Porque lamentablemente en las Copas Libertadores anterior esta le fue muy mal, la del año pasado tampoco logró clasificar, y le viene pasando lo que le ha ido sucediendo a todos los equipos peruanos que lamentablemente no compiten. O sea, por ahí alguno que otro partido, ¿no? Por ejemplo, Alianza cuando le tocó jugar contra Boca, contra River, o Binacional cuando le ganó a Sao Paulo en la altura de Juliaca, pero luego de ello no han podido mantener una regularidad y han terminado siendo eliminados, o sea, con anterioridad, ¿no? Sí. No, lo que pedimos es eso, ¿no? Que compita. Te confirmo, Octavio, los clasificados a la presión justamente de Acucho y Vallejo. Vallejo. Universitario y Cristal es a la fase de grupos y Sudamericana está Manuche, Huancayo, UTC y Melgar. Son los equipos que van a representarnos el próximo año. Y por clasificar directamente y por ser campeón, Cristal va a recibir 3 millones de dólares por la fase de grupos de la Comebol, entonces es un dinero importante y yo creo que ahí se debería invertir para este tema de los fichajes, ¿no? Sí, sí, se tiene que, se tiene que. De momento igual, el miércoles, que ya nosotros regresamos con la última edición de Balón Parado de la temporada 2020, vamos a dar el mejor equipo, ¿no? El once ideal a nuestro criterio y también algunas categorías con el mejor jugador, el jugador revelación, ahí vamos a estar dando los podios de Balón Parado este miércoles para que toda la gente que nos sigue esté atenta y también participe en el programa. Y nada, nos queda solamente felicitar nuevamente a Sporting Cristal por ese título, es un justo y merecido campeón nacional porque hizo las cosas bien, fue el equipo más regular, el que más puntos hizo. Y le toca celebrar y ya pensar a partir de enero en la próxima temporada, en buscar revalidar y participar en la Copa Libertadores. Igualmente felicitar también a la organización de la Liga 1 porque terminó de hacer el campeonato de buena manera, supo sacarlo adelante y no se fue por lo fácil, que era suspender todo porque tampoco convenía en realidad en una decisión de esa magnitud. Y ya, se nos acabó el fútbol peruano, muchachos, este año. Y vamos a pasar fiestas y a esperar la siguiente temporada. Mi nombre es Diego Zanata. Mi nombre es Jerry Bautista. Y yo, Octavio Romero, nos encontramos el miércoles con la última edición de Balón Parado 2020. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.